Así opina la ciudadanía de las acciones que ha tomado el presidente Hernández en favor de la salud del pueblo hondureño. Me parece bien que haya tomado esa decisión. Antes que vine, hasta la gente de insulina por lo menos le daban sus dos botes y se los llevaba. Se sabe que si es medicina, pues uno mejora su salud, ¿verdad? Es lo mejor que puede hacer el presidente. Emotivamente la gente es feliz porque ya van a tener medicamentos que ya no tienen que comprar. Presidencia de la República de Honduras. Gracias.